Yo no sabía lo que era el dolor Tu traición me enseñó el sufrimiento Nunca pensé que fuera despiadada con mi amor Después que yo te amé y te amaré con todo el alma Y a vez no encuentra calma mi angustiado corazón Y a vez no encuentra calma mi angustiado corazón En vano busco quitarme este tormento Como otros amores y no puedo olvidarte Como quisiera poder odiarte y despreciarte Ya que quisiera que yo te oje por tu traición Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón En vano busco quitarme este tormento Con otros amores y no puedo olvidarte Como quisiera poder odiarte y despreciarte Ya que quisiera que yo te odie por tu traición Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Gracias.